Big X on the beat Porque estás ahí Si yo como tonto muero por ti Él no te da nada Yo te ofrezco todo No te compliques, baby Ya bota ese bobo Que estás hermosa Y yo ya me puse pa' ti Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Yeah, eh, eh Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Que yo sí te sabré amar Tú te mereces el sol y el mar Y más que eso Mmm, déjame y te robo un beso Pa' que estés contenta De ti me vuelvo preso Si se acaba esta canción Vuelvo y la empiezo Hasta que te enamores de mí Hasta que reflexiones, baby Que tú no eres feliz Ahí, ahí, na, na No te hagas ilusiones Que si ya fallo en ocasiones Volverás a pasar Y vas a lamentarte De nueve Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Yeah, eh, eh, eh Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Y nuevamente te enamores Que no quiero que sufras más Que quiero ser el dueño de todo Oh, que me sale y rompas todo Problemática Tu castillo no está allá Deja de comer la cuenta Y ven y come acá Ah, nena Yo sé que mi propuesta Yo sé que mi propuesta te suena A lo romántico A la luna llena Me llevo un cuatro viejo Que medio suena Y cantamos estas canciones Y me regaña tu vieja Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Y nuevamente te enamores Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Yeah, eh, eh Lady, quiero regalarte Mil canciones Te servirán pa' que no llores Y nuevamente te enamores Miguelito Selly Big X en el Big El siguiente día Ey, 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 ey Lánzate Leo Lánzate Leo Lánzate Leo Lánzate Leo Lánzate Leo Lánzate Leo Gracias.